Tierra Bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz. Tú eres la historia inolvidable porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tu suelo sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los miares su palabra de amor. Tú eres la historia inolvidable porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Ayer como hoy, Jesucristo sigue siendo milagros. Deja el odio y el rencor. Amístate con Dios, amístate con Dios y con tu prójimo. én como hoy. La sangre, preciosa humana. La sangre, preciosa de Cristo, tiene poder para cambiar. locker. Mírate a ti mismo, tú eres un milagro de Dios. Alábale, alábale a Jesús.